Muy buenas, el vídeo de hoy es un poco especial porque quería contestar un email que me llegó y que creo que puede ser muy relevante para todos los que me seguís en el canal, incluso mucha gente que llega aquí por primera vez, porque está muy relacionado con cómo enfocar tu carrera profesional una vez que decides que lo que estás haciendo no es lo tuyo y que quieres dar el salto a trabajar como programador o programadora. Este es el caso de Angélica, una persona que me escribió al email, que vive en Argentina y que tiene 39 años y se está planteando realizar ese cambio profesional. Creo que es un punto en el que se puede encontrar mucha gente porque a día de hoy hay muchos empleos que están desapareciendo, que están siendo sustituidos por máquinas y por tecnología y por tanto hay mucha gente replanteándose cuál va a ser su nuevo camino profesional y este momento nos puede llegar en cualquier punto de nuestra vida, como Angélica que le ha llevado a los 39 años, pero habla gente que sea a los 45, a los 25, puede haber muchas situaciones y seguramente te estás planteando si es el momento ideal para ti para dar ese salto. Lo primero que me pregunta es que si a esa edad, a los 39 años, realmente es un momento en el que se pueda plantear dar ese salto y más teniendo en cuenta la complejidad del hecho de aprender a programar, porque aprender a programar no es algo que puedas aprender en dos, tres meses, necesitas un proceso relativamente largo y por tanto ya se preguntaba si es posible a esa edad, sin hacer una formación como una carrera, una formación un poco más reglada, qué posibilidades hay y si realmente es el momento de hacerlo. Mi opinión es que siempre es un buen momento, hace unos años había como ese estigma de que si eras mayor, en este caso Angélica no es muy mayor, pero que si no eras mayor de 20, 25 años, pues que ya no te podías plantear el trabajar como programador o programadora, porque estaba enfocado a un público a lo mejor muy joven, pero a día de hoy ese estigma ya ha desaparecido. Llevamos mucho tiempo programando y hay mucha gente y muchos ya han alcanzado edades mucho más avanzadas que esos 39 años y por tanto ya no hay esa sensación de que si no eres joven no puedes empezar a trabajar de ello. En cuanto a si lo pilla a tiempo o no, aquí realmente es valorar si tienes el tiempo y la energía que necesitas dedicarle para dar ese salto profesional. Aprender a programar efectivamente requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucho esfuerzo y por tanto necesitas tener una motivación grande para realizarlo. Simplemente el hecho económico no va a ser suficiente porque en el día a día vas a perder esa energía. Realmente necesitas que te apasione la programación, la necesidad de crear cosas y sobre todo cosas relacionadas con la tecnología y por tanto yo me basaría más en ese punto para tomar la decisión más que en el hecho de la edad o de la cantidad de conocimientos que se necesitan. Así que si tienes el tiempo, la energía y la motivación suficiente, por supuesto que cualquier momento es bueno. Yo tengo alumnos que tienen 50, 60 años y que le siguen dando toda la energía y toda la pasión a ello y por tanto obtendrán grandes resultados. Su siguiente pregunta era, según tu opinión, ¿es cierto que es un campo donde se puede ganar bien? Totalmente, a día de hoy es uno de los empleos o de los sectores mejor pagados y esto no va a hacer más que crecer. Estamos viendo además que hay una carencia enorme de profesionales senior y se están pagando cifras astronómicas. Estamos hablando de que no es difícil para un programador encontrar un empleo, un programador senior obviamente y con cierta trayectoria encontrar un empleo donde esté ganando unos 100.000 euros, 100.000 dólares. Depende mucho también de la zona geográfica, ¿no? Pero es algo que hace unos años parecía inalcanzable, sobre todo para un puesto técnico y que hoy en día es mucho más normal de lo que cabría esperar. Además, la globalización, la pandemia han ayudado a que muchos de los puestos que antes eran presenciales ahora ya se hayan convertido en remotos. Muchas de las empresas se han transformado en empresas remotas y por tanto el poder trabajar en cualquier lugar del mundo desde tu casa hace que las oportunidades crezcan exponencialmente. Es cierto también que muchas veces esto depende de cada país. Algunos países no están tan avanzados tecnológicamente. También te ponen algunas trabas para trabajar con empresas internacionales. Así que tienes que valorar la situación particular de tu país. Pero por ejemplo, aquí en España es un sector prácticamente sin paro. El único pequeño problema son esas primeras oportunidades laborales. Pero una vez que tienes un poco de experiencia, ya lo que te van a sobrar son las ofertas laborales. Además, es un campo que previsiblemente no va a dejar de crecer porque cada vez tenemos más tecnología, cada vez se necesita más software. Y por tanto, esto va a seguir en continuo crecimiento. Me comentaba también que ha querido estudiar un poco del tema para poder reconocer cómo se siente trabajando con ellos, si tiene las habilidades necesarias, si es compatible con ellas, si le gusta lo suficiente. Todo esto que está haciendo Angélica a mí me parece vital. El que pruebes, que empieces a probar algunas cosillas si crees que la programación puede ser lo tuyo y ver cómo te sientes trabajando con ellos. Si te da muchísima pereza aprenderlo todo, si no sientes motivación por crear software, pues a lo mejor este no es tu camino. Pero el probarlo te va a ayudar a valorar si realmente es el camino que quieres seguir o no. Y lo que me comenta es que no ha podido empezar porque en Argentina ha encontrado muchos bootcamps y cantidad de cursos gratuitos. Que hay muchas organizaciones también, empresas que dan una gran cantidad de cursos. Y que también ha encontrado un montón de páginas por internet, tutoriales, vídeos gratuitos, youtubers, obviamente, bueno, todo lo que conocemos todos que a nivel online tenemos una gran cantidad de contenido. Dice, ahora bien, todos los cursos que encuentro son para aprender desarrollo web y muy poco desarrollo móvil. ¿Cuál es la razón para este hecho? Sinceramente no tengo una respuesta muy clara porque yo estoy muy especializado en desarrollo móvil, pero tengo ciertas sospechas. La primera es que iniciarse en desarrollo web es mucho más sencillo. Puedes tener a una persona trabajando con HTML y CSS en pocas semanas porque son dos herramientas muy sencillas de aprender. CSS en particular puede ser bastante más avanzado, pero las bases las puedes coger muy rápido y puedes estar creando páginas web estáticas en muy poco tiempo. Por tanto, esa barrera de entrada es mucho más pequeña en desarrollo web que en desarrollo móvil. Mi otra teoría es porque también hay muchos más puestos de desarrollador o desarrolladora web. Porque las tecnologías que aprendes aquí son mucho más transversales y se pueden utilizar en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, si alguien aprende Javascript, necesariamente no solo lo va a poder utilizar para web. Puede crear también backends basados en tecnologías web o en Javascript. Puede crear también aplicaciones móviles incluso con algunas tecnologías híbridas. Y todo esto hace que tanto la oferta como la demanda sean mucho más elevadas. Y a una empresa, por supuesto, le cuesta mucho menos dinero tener una aplicación web que adapta a todas las tecnologías que tener desarrolladores web, desarrolladores Android, desarrolladores iOS. El resultado en cuanto a experiencia de usuario es mucho peor, pero hay empresas que no se pueden permitir invertir en todas las tecnologías. Esto no quiere decir que los sueldos para desarrollo móvil sean peores, ni mucho menos. Al ser la curva de aprendizaje más alta, tiene una barrera mayor de entrada. Por lo tanto, hay menos gente con experiencia y eso hace que a la gente con experiencia se le pague mucho más. Yo no conozco los sueldos de otras tecnologías, pero te puedo asegurar que a especialistas en desarrollo Android se les paga muy, muy bien. ¿Es mejor entonces estudiar desarrollo web? Aquí yo te diría una cosa. Para estudiar por tu cuenta programación necesitas una gran motivación. Esto es bastante vocacional en el sentido de que le vas a tener que echar muchas horas, que al principio le echas mucho tiempo y ves pocos resultados y, por tanto, pasar esa barrera inicial va a ser complicado. Por tanto, dedícate a lo que más te apasione. Si te gusta el desarrollo web porque los proyectos en los que más te basas y de los que más aprendes, de los que más usas en el día a día o los que más tienes como referencia son páginas web o aplicaciones web, pues entonces adelante con ellos. Si por el contrario lo tuyo es más la tecnología móvil, utilizas más el móvil, tienes mucha curiosidad por ver cómo se crean esas aplicaciones y crear las tuyas propias, entonces tira por el desarrollo móvil. Estoy convencido de que a día de hoy, tal y como están las cosas, independientemente del camino que elijas, el resultado a nivel económico y a nivel de oportunidades laborales va a ser siempre muy bueno y no vas a tener ningún problema. Ahora, eso sí, puede ser que la tecnología con la que empieces como tal no te motive y, por tanto, lo suyo es que dediques tiempo a algo en lo que realmente sientas pasión y de lo que realmente quieras echarle muchas horas y aprender mucho. Yo, personalmente, a día de hoy no me veo haciendo webs ni desarrollo web, pero por el contrario, el desarrollo móvil me encanta, me apasiona y quiero seguir aprendiendo día a día. Y, por tanto, eso es lo que me mueve y por eso estoy especializado en ello. La siguiente pregunta era ¿por qué hay tantas organizaciones interesadas en brindar de forma gratuita este conocimiento? Se refiere al de desarrollo web y no veo que exista para desarrollo móvil. Yo creo que la razón es la misma. El aprender desarrollo web es mucho más mainstream, se puede llegar a mucha más gente y la barrera inicial de entrada es mucho más baja. Y, por tanto, la gente que crea contenido gratuito lo que quiere es llegar a un número mayor de personas, quiere crear contenido que sea más masivo. Al final, me estoy planteando, por ejemplo, el crear un canal en YouTube. Por supuesto, un canal de YouTube que esté enfocado en desarrollo web para principiantes va a llegar a muchísima más gente que uno de desarrollo móvil. Y a la vista están los números que tiene mi canal, por ejemplo, con los que pueden tener otros canales de desarrollo web. Por tanto, si alguien quiere vivir de la publicidad que le otorga el contenido gratuito, se tiene que plantear objetivos más mainstream, que puedan llegar a mayor número de personas. Y, por tanto, a día de hoy, en cuanto a desarrollo, con lo que vas a llegar a más número de gente va a ser con desarrollo web. La siguiente pregunta era ¿primero hay que estudiar desarrollo web y luego uno se pasa a desarrollo móvil? Rotundamente no. Yo no he pasado por desarrollo web y hago desarrollo móvil. Son tecnologías que, aunque ambas se basan en la programación, obviamente, pero que son mutuamente exclusivas. No necesitas tener el conocimiento de web para desarrollar en móvil y viceversa. Obviamente, con todo lo que sepa de otras tecnologías, obviamente, siempre vas a integrarlo más fácil en nuevas tecnologías. Y, por tanto, el saber de una te va a permitir dar un salto más sencillo a otra tecnología que el empezar desde cero. Eso es obvio y lógico porque, al final, la programación y muchas de las reglas en las que se basan los lenguajes de programación, las arquitecturas, etcétera, son muy similares. Pero eso no quiere decir que para aprender móvil, por ejemplo, necesites saber web, ni mucho menos. ¿Es más difícil el desarrollo móvil que el desarrollo web? Yo estoy bastante convencido de que la respuesta es que sí. El desarrollo móvil es más complejo. Necesitas saber muchas más cosas de primeras para poder empezar a crear aplicaciones. Porque el entorno, como tal, también es mucho más complejo. En un teléfono hay mucha más casuística que en otros entornos. Por ejemplo, que tengas que trabajar sin conexión porque estás pasando por un túnel y no tienes red. O que, de repente, el dispositivo se rote. O que tengas que controlar ciertos sensores. O que necesites información del GPS y, en ese momento, el GPS no esté activo. El sistema es mucho más bajo en recursos que, por ejemplo, el de un PC. Y, por tanto, puede matar tu aplicación y tienes que saber cómo recuperarte de esa situación. Y de todo eso, prácticamente, te puedes olvidar en un entorno web. Donde se da por sentado que tienes una conexión y que esa conexión es estable. Y si no es estable, pues todos asumimos que la web va a fallar y que ya la cargaremos cuando volvamos a tener red. Por otro lado, como hemos comentado, también es más sencillo empezar con web. Porque hay tecnologías que son muy simples. Ahora, cuando ya quieres profundizar en desarrollo web frente a desarrollo móvil, la cosa cambia. Porque, mientras que en desarrollo web tenemos un montón de frameworks que nos permiten crear webs de formas muy diferentes y, además, con muchos lenguajes distintos, cuando te vas a tecnologías móviles, todo está bastante más encasillado. Por ejemplo, pues ya se sabe que en Android vas a trabajar con Coldin y que muchas de las librerías que vas a utilizar van a ser las que te provee el propio equipo de Android y de Google. Sin embargo, en web todo está mucho más descentralizado y, por tanto, en función de la tecnología que decidas utilizar, tendrás que seguir las reglas de esa tecnología. Y hay muchas distintas, todos los días salen tecnologías nuevas y, por tanto, necesitas especializarte en algo muy específico o, si no, es imposible seguir el ritmo. Me preguntaba también que si, en mi opinión, debe aprovechar mejor una de las muchas opciones gratuitas que hay de desarrollo web. Nuevamente, esto es muy personal. A mí me apasiona el desarrollo Android si no me veo desarrollando en web. Entonces, si empezara, trataría de aprovechar al máximo todos esos recursos online que hay con respecto a desarrollo Android. Pero si ahora mismo te encuentras en una situación en la que no te puedes permitir formaciones de pago y lo único que encuentras gratuito es de desarrollo web, pues entonces mejor empezar por ahí que no hacer nada. Yo, aún así, estoy convencido de que puedes encontrar recursos gratuitos para empezar con desarrollo Android. De hecho, hay muchos canales de habla hispana. En mi canal, por ejemplo, tienes una formación completa de cómo empezar a desarrollar en Android. Eso sí, necesitas tener conocimientos de programación, aunque nuevamente hay muchas formaciones gratuitas de cómo aprender a programar y eso es transversal a cualquier tecnología. Pero si no, si el último recurso es uno de estas formaciones web y realmente te quieres dedicar a la programación y no encuentras otra cosa, pues adelante con ello. También me preguntaba por qué ninguna institución enseña Coldin y por el contrario hay varias que enseñan Java. Hay que decir que Coldin es un lenguaje relativamente nuevo y si comparamos la cantidad de personas que trabajan en Java con respecto a las que trabajan en Coldin y por supuesto los puestos de trabajo así a nivel general que hay en Java con respecto a Coldin, pues obviamente Java es mucho mayor. Pero si te quieres enfocar particularmente en desarrollo Android, a día de hoy Coldin es el más utilizado y poco a poco va a seguir desbancando a los pocos proyectos que queden en Java. Por tanto, es necesario aprender Coldin a día de hoy para dedicarse al desarrollo Android. Nuevamente, esto es oferta y demanda. Hay mucha gente queriendo aprender Java y por tanto los contenidos gratuitos se relacionan con la cantidad de gente que quiere aprenderlo. También me comentaba que en muchos sitios se recomendaba más el aprender desarrollo en multiplataforma que el aprender desarrollo nativo en cada una de las tecnologías. En mi opinión, esto es una vez más porque es más accesible el aprender desarrollo en multiplataforma. Simplemente conociendo saber cómo desarrollar en web, pues puedes hacer también desarrollo en las distintas tecnologías móviles. Pero en general, y esto habría que puntualizar el caso particular de la aplicación, en general no es lo ideal utilizar estas tecnologías. Sobre todo esas que se basan mucho en desarrollo web. Puede servir para aplicaciones muy sencillas y con presupuestos ajustados, pero ahí no es donde mejor vas a estar profesionalmente. Al final, si una empresa busca soluciones sencillas es porque tiene poco presupuesto y por tanto va a pagar poco a sus empleados. También me hacía una pregunta un poco curiosa que me decía, esta pregunta no sigue al hilo de las demás, pero ¿por qué no encuentro en internet, youtube, etcétera, mujeres que hablen de estos temas? Y esto ya lo hemos visto muchas veces, que a pesar de que parezca que la programación es un sector muy abierto, la realidad es que sigue estando muy dominada por hombres y por tanto al final los hombres son los que más exponen, los que más contenido crean y por tanto eso atrae a más hombres y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Esto por supuesto actúa en detrimento de que haya más mujeres que se atrevan a exponerse y que por tanto puedan atraer a más mujeres viéndose reflejadas en esas personas que están creando contenido relacionado con lo que ellas quieren aprender. Creo que para que haya más mujeres en el sector también es vital que haya más referentes femeninos y para 2022 yo tengo planteado en ese sentido algunas cosillas con una persona con la que me quiero asociar, pero no os puedo desvelar nada todavía para intentar que esa brecha se vaya acortando poco a poco. Todo esto se suma además a que el machismo sigue imperante en la sociedad en general y por supuesto esto no es una excepción en nuestro sector y cada vez que una mujer se expone también recibe comentarios relacionados con su imagen, sexistas y degradantes y por tanto las mujeres lo tienen mucho más difícil para enfrentarse a esas situaciones en el día a día y muchas un lado por miedo y otras porque lo prueban y ven lo que ocurre pues acaban echándose atrás y no creando contenido. Y eso es perjudicial para toda la comunidad. Volviendo a sus preguntas más relacionadas con tecnología, en particular me preguntaba ¿Debo entrar a estudiar en uno de estos lugares donde se aprende con Java o multiplataforma? Mi opinión es que no es mala idea. Si no sabes nada, pues empezar con algún curso que te enseñe las bases de la programación, la verdad que es lo ideal. Por ejemplo, yo siempre recomiendo un curso de código facilito que te lo voy a dejar en la descripción donde puedes aprender Java desde cero si estás empezando y la verdad que es muy útil para coger esas primeras bases y luego poder enfrentarte con mayores garantías a una tecnología en particular. También me preguntaba, ¿todos estos lugares luego te ayudan a encontrar donde trabajar? Pero si no se hace a través de una institución, ¿se puede sobrevivir? Entiendo que son todas estas organizaciones o bootcamps, etcétera, que una vez que acabas te envían a ciertas oportunidades laborales y que si no lo haces a través de ellas, sí realmente puedes encontrar un trabajo. En cuanto a encontrar el primer empleo, siempre es más difícil independientemente de por la vertiente que vayas. Estos bootcamps, etcétera, te prometen una serie de entrevistas, pero normalmente no te prometen que te vayan a contratar en ningún sitio. Puedes pasar por las entrevistas, pero que no te contraten en ningún lado. El problema en el sector ahora mismo es que hay mucha dificultad para encontrar a gente con experiencia y por eso se están pagando cifras astronómicas por gente que ya es senior y que lleva varios años trabajando. Pero por el contrario, no se da oportunidades para las personas que están empezando porque quieren ya a gente que rinda desde el primer día. Y eso obviamente para el sector en global es un error porque si no abrimos el funnel por abajo, obviamente no vamos a tener personas luego con experiencia. Por tanto, yo lo que te recomiendo es que una vez que aprendas a programar y aprendas las bases de la programación y de la tecnología en particular que quieras, que empieces a crear cosas que puedan demostrar que tienes esos conocimientos y que puedas de alguna forma saltarte esa criba inicial. Por ejemplo, formándote en contenidos más avanzados, ya sea de arquitecturas, de inyección de dependencias, testing, ese tipo de cosas que no se espera que alguien que esté empezando conozca y que por tanto te pueden ayudar a diferenciarte de esas personas. Y por otro lado, que hagas crecer tu GitHub. El GitHub hoy en día es como el currículum de los desarrolladores. Ahí te animo a que subas contenido, a que crees aplicaciones y liberes el código, a que crees ejemplos y los subas y que por tanto alguien que quiera contratarte pueda conocer de primera mano lo que sabes sin necesidad de deducirlo por esas entrevistas que al final son un tiempo relativamente corto y son muy sesgadas. Por tanto, mi recomendación es que desde el minuto cero te estés planteando cómo alimentar ese GitHub para que puedas seguir creciendo. Preguntaba también, he querido entonces aprender con tus vídeos, pero como realmente yo no sé absolutamente nada de programación, te pregunto, ¿hay que aprender algo antes de aprender Coldin? Mi canal es relativamente avanzado, sí que es verdad que tengo contenido para iniciarse en Android desde cero, pero aprender con ese curso sin saber absolutamente nada de programación te puede ser un poco complicado. Y yo te recomiendo que accesoriamente a eso vayas aprendiendo temas de programación en general. Y para ello el curso que te recomendaba anteriormente de código facilito donde se aprende a programar con Java desde cero, te va a ayudar muchísimo a aprender esas primeras bases. Por tanto, no es tanto si necesitas saber algo antes de aprender Coldin. Coldin es un lenguaje como tal y podrías aprender las bases de la programación con Coldin, pero es más fácil que encuentres formaciones con otros lenguajes que llevan mucho más tiempo en el mercado que Coldin. Pero yo me centraría inicialmente en aprender temas más de base de la programación, como que son las variables, que son los bucles, que son las clases, este tipo de cosas, para que una vez que te enfrentes a cualquier tecnología ya puedas hacerlo con mayores garantías. Me pregunta también si aprendo con tus vídeos el lenguaje de Coldin, ¿qué debo hacer después? ¿Qué sigue estudiando y dónde? Con los vídeos públicos que yo tengo ahora mismo en el canal no puedes aprender a programar desde cero, porque yo no me enfoco a ese nicho. Mi objetivo como tal en el canal no es hacerlo crecer con gente que quiera aprender desde cero, sino más bien gente que ya tiene esos pequeños conocimientos que pueda avanzar en su carrera profesional y alcanzar el siguiente nivel. En cuanto que tengas las primeras bases de la programación, sí que puedes aprender a programar en Android con los vídeos que yo tengo. Tengo una pequeña serie que luego enlaza con mi primera formación, que es Android Boost Training, donde ya entro más a fondo a cómo crear aplicaciones Android desde cero. Y ya pues cosas un poco más avanzadas, como conectarse a una app y recuperar los datos, mostrarlo por pantalla, cargar imágenes, todo este tipo de cosas. Mi formación de entrada es Android Boost Training, que te la voy a dejar también en los comentarios. Y si quieres aprender a programar Android teniendo una base de conocimientos de programación, podrías empezar ya por ahí. Y la última pregunta que tenía de ella es, ¿se aprende a desarrollar aplicaciones aprendiendo Coldin? ¿O este es un primer paso nada más y hay otros pasos? ¿Y cuáles son? Coldin al final es un lenguaje de propósito general, como pueden ser Java, PHP, Javascript... Aprendiendo Coldin no aprendes a programar en Android, sino que aprendes un lenguaje que se puede utilizar en muchos lugares. Hoy en día se puede utilizar Coldin para prácticamente todo, crear aplicaciones de escritorio, crear aplicaciones web, crear APIs para servidores y, por supuesto, para desarrollar aplicaciones Android. Pero una vez que aprendes el lenguaje, necesitas aprender cómo programar en ese entorno en particular. En Android hay que aprender a utilizar y comunicarse con el framework de Android y cómo interactuar con todos los elementos del dispositivo. De hecho, diría que aprender el lenguaje como tal, aprender Coldin es lo fácil. Luego, el aprender todos los pequeños detalles del framework de Android realmente es lo que se tarda más. Y de hecho, no creo que haya ningún desarrollador o desarrolladora que conozca todo el framework de Android de primera. Una vez que te tienes que enfrentar a una situación o algún problema, es cuando entras a fondo en esa parte del framework, te lo estudias y ya creas la solución a partir de ello. Es decir, tenemos que identificar aquí muy bien qué son los lenguajes de programación y qué son las tecnologías con las que desarrollamos para una plataforma en particular. Y con esto hacemos un resumen muy amplio de cuáles son las preguntas que puedes tener cuando te estás enfrentando a esa decisión, a la primera decisión de quiero aprender a programar pero no sé por dónde tirar. Me apasiona el desarrollo móvil pero todo lo que encuentro es desarrollo web. Pues espero que con esto aclares un poco las ideas y que te anime a tomar el camino que realmente te apasione y que busques por ahí recursos porque al final tenemos recursos de todas las tecnologías. Obviamente de unas como son más mainstream y hay más gente entrando, también hay más contenido y de otras menos, pero al final hoy en día con el abanico que tenemos podemos acceder a lo que queramos sin problema. Si tienes alguna otra pregunta de este tipo, déjamela en los comentarios porque podré seguir creando vídeos respondiendo a estas preguntas. Y si este vídeo te ha gustado, suscríbete, haz like, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!